Mercurio y la Rueda de la Fortuna están en Libra. Qué alegría para ustedes conocerse de una nueva manera. Pero también entonces, qué alegría, lo más difícil, saber juzgarse a sí mismo. En la carta del tarot, el juicio, el juicio tiene que ver con aprender a juzgarse a sí mismo. Y eso es tal vez lo más difícil, poder lograr el dominio y el equilibrio con la persona más cercana a ustedes, que son ustedes mismos. Si Mercurio está en Libra, todo lo que tenga que ver con el diálogo, la elegancia, la belleza, la armonía, hablar de una manera dúctil, como las buenas costumbres, que eso es muy de Libra, la sociabilidad, las buenas maneras. Pero también decir las cosas como deben ser, porque ahora particularmente llegan personas del extranjero o ustedes conocerán personas extranjeras que les pueden proponer muy buenos negocios o asuntos emocionales.